Hola, ¿qué tal mis queridos empresarios y empresarias de la limpieza? Mi nombre es Óscar Morales y esto es Emprende Limpiando. Uno de los problemas más grandes que siempre he enfrentado dentro de la limpieza es tener personas comprometidas con el trabajo. Y eso me llevó a tomar algunas medidas para entender por qué me estaba sucediendo eso, por qué las personas no me duraban y por qué las personas se iban de repente y no volvían al trabajo. Resulta que Teodio tiene que ver empezando con que nosotros le damos muy poco valor al trabajo de la limpieza. Recuerda que la misión de nosotros es poner en un nivel muy alto la industria de la limpieza porque somos un jugador muy importante dentro de la economía y para eso tenemos que empezar desde nosotros hacia nuestros colaboradores. Y nosotros no nos tomamos el tiempo necesario para hacer un buen filtro para conseguir colaboradores correctos para cada posición de limpieza. Así que vamos a tratar algunos temas que yo he aplicado y me han funcionado muy bien con retención de empleados de más de un año dentro de la limpieza que es algo bastante difícil de conseguir. Entonces para eso vamos a empezar con los siguientes temas. El primer punto que yo ejecuto es crear el perfil para el cargo y el perfil para la persona que va a ocupar ese cargo. Crear el perfil es como ponerle una cara al cargo que se va a ocupar y a la persona que necesita ocupar ese cargo o el trabajador que estoy buscando y cómo se vería, cómo tendría que ser esa persona. Cuando hablamos de ponerle un perfil al cargo para la limpieza entonces yo lo definí como que es un trabajo que se tiene que hacer rápido, es un trabajo que requiere trabajar bajo presión, es un trabajo donde vas a encontrar cosas desagradables y tal vez es un lugar de trabajo que necesitas estar disponible tanto en la mañana como en la tarde. Con eso claro, entonces ya creo el perfil de la persona que necesitaría para ocupar ese cargo. Esa persona entonces debe ser una persona muy activa, debe ser una persona con muchísima energía y una persona que ojalá esté disponible tanto en la mañana como en la tarde y que siempre esté responsable a lo que tú le encomiendes. También tengo que definir si esa persona, si la mejor persona para ese cargo debe ser una mujer o debe ser un hombre. Todo depende de la situación en la que te encuentres. Pero ese es más o menos el perfil que yo le daría al cargo y la persona que va a ocupar el cargo. El punto siguiente es crear un anuncio. Crear un anuncio no es solamente ponerlo en el periódico o en internet se buscan personas para limpieza y ya. Generalmente eso es lo que hacemos. Pero crear un anuncio va mucho más allá. Crear un anuncio debe tener muchos componentes muy específicos que te van a ayudar a hacer un filtro mucho, mucho mejor. ¿Qué vas a poner en el anuncio? Cuando yo pongo los anuncios, pongo toda la información posible para que la persona que está aspirando el cargo, la persona que está buscando el trabajo, pueda tener una idea más grande de lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, pongo la dirección, el teléfono de contacto y nombre. ¿Cuánto se va a ganar por hora o la forma en que tú le vayas a pagar? ¿Cuál es el horario? ¿Dónde va a ser el trabajo? ¿Si necesito un hombre o una mujer? ¿Si necesito que hable inglés o no es necesario? O depende de la situación en la que te encuentres lo más detallado posible. ¿Por qué? Porque las personas al ver este anuncio ellos mismos se van a descartar si tal vez no aplican. Tal vez se van a llamar, pero pues de esas llamadas tú vas a poder descartar si esa persona es válida o no. Y eso me lleva a un punto extra. Y es que las personas que te contacten o las personas que apliquen para el trabajo, hazles una llamada. Porque solamente con una conversación tú puedes ser capaz de detectar si esa persona es la adecuada para el cargo. Entonces eso te va a dar un margen muy, muy amplio para poder ir filtrando las personas correctas. Si está de acuerdo con el pago, los horarios, etc. Y la actitud de la persona. Porque recuerda que tú estás buscando una persona con mucha energía, una persona que esté muy activa y que esté muy, muy interesada en el trabajo. Luego de eso, pues ya viene la entrevista. Tómate el tiempo de hacer la entrevista. Nosotros en la limpieza no acostumbramos a hacer entrevistas. Es muy, muy importante que conozcas a la persona para saber qué es lo que ella espera del trabajo y a ver si se acomoda a lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, en la entrevista, lo que yo hago es tomar una hoja y en esa hoja voy a promediar ciertas cosas. Tengo una hoja y tomo un lápiz y lo que hago es poner puntualidad, vestimenta, experiencia y disposición de aprender. Tenemos estos cuatro factores con los que yo pongo. Con los que durante la entrevista voy poniéndoles un valor. Al valor de la puntualidad es para mí el más importante. Por eso tú tienes que ser puntual también. Al otro punto, el de la vestimenta le pongo un 20. Si tiene experiencia, le pongo otro 20 y disposición de aprender le pongo el último 20. Para mí, en lo personal, no tiene excusa que porque es un trabajo de limpieza una persona no se vaya a ver presentada. Entonces, eso también lo promedio y lo trato de promediar bien. Las personas que te van a representar a ti ante tu cliente son las personas que van a ir contigo a hacer el trabajo, son las personas que tal vez cuando tú no estés ellos van a estar y van a hacer muy buen trabajo como si tú estuvieras ahí. Y con este filtro que has hecho te aseguro que vas a poder tener la persona adecuada en el cargo que tú estás ofreciendo. Obviamente, depende de ti como líder que también los cuides, que estés pendiente de las necesidades de las personas, también que tú les ofrezcas el entrenamiento necesario y todas las condiciones necesarias para que pueda desarrollar un buen trabajo. Pero la selección con este filtro te va a funcionar muy, muy bien. Así que esto es lo que te quería enseñar por el día de hoy. Espero que lo puedas aplicar, espero que lo puedas usar para tu beneficio. Coméntame si de pronto tienes alguna duda. No olvides suscribirte a mi canal y ahí nos seguimos hablando. Muchas gracias.